Hoy lamento en decir que aún te quiero Que por las noches aún te extraño y te deseo Y al abrir una vez más esta botella Se me viene a la mente tu recuerdo Mi corazón fue ciego a todas tus traiciones Tus mentiras le encontré hasta mil razones Para no dejarte pero tú eres solo una rompecorazones Me mentiste, me olvidaste De este pobre corazón te aprovechaste Me mentiste, me olvidaste Y ahora como loco quiero olvidarte Pero no puedo aunque quiero olvidarte amor Porque tus besos aún los llevo aquí en mi mente No sé por qué me enamoré de alguien como tú Rompecorazones Mi corazón fue ciego a todas tus traiciones Tus mentiras le encontré hasta mil razones Para no dejarte pero tú eres solo una rompecorazones Me mentiste, me olvidaste Me mentiste, me olvidaste De este pobre corazón te aprovechaste Me mentiste, me olvidaste Y ahora como loco, me olvidaste Y ahora como loco quiero olvidarte Pero no puedo aunque quiero olvidarte amor Porque tus besos aún los llevo aquí en mi mente No sé por qué me enamoré de alguien como tú Rompecorazones 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 Rompecorazones